de la familia del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, actualmente preso en Guatemala. En una fotografía que circuló ayer en redes sociales, la esposa de Duarte, Karime Macías, sus tres hijos, su madre, Virginia Tubilla, su hermana, Mónica Gijan, Macías Tubilla y el marido de esta, José Armando Rodríguez Ayache, fueron captados en la sala de espera del Aeropuerto Internacional de Bogotá, en Colombia, donde abordaron un vuelo de avianca hacia Londres. Respecto a las versiones que señalan que salieron de México, la Procuraduría General de la República y el Instituto Nacional de Migración informaron que dichos señalamientos son falsos, es decir, se encuentra en Londres, pero no pisó territorio mexicano. Asegura el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, que no tiene consigna contra el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco. Sin embargo, recordó que el exfutbolista llegó fraudulentamente a Morelos, falsificó una credencial de elector y hay un contrato de 20 millones de pesos para que fuera candidato. Dijo que Blanco no conoce el Estado, pero que ahí está como presidente municipal. Y anuncia el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que serán las próximas dos semanas cuando su administración proponga los cambios que buscará hacer al Tratado de Libre Comercio con México y Canadá. Criticó nuevamente el acuerdo comercial al considerar que ha sido un desastre para la economía de su país. El Toluca va a celebrar su centenario jugando ante un histórico de Europa, lo que no pudo hacer el América. Y ya tenemos semis de Champions League y mire duelos de rechupete. Le cuento en unos minutos. Ciudad TV 21.2 El canal de la Asamblea presenta La ciudad y el mundo Con Salvador García Soto Muy buenos días, ¿cómo está usted? Me da mucho gusto saludarlo en esta mañana de viernes. Darle la bienvenida a esta emisión de la primera emisión de la ciudad y el mundo en este viernes de Pascua. Los saludamos con mucho gusto. Estamos ya terminando las vacaciones. Para los niños que todavía esta semana tuvieron vacaciones, se acaban este fin de semana y hay mucha información para llevar en las siguientes tres horas. Acompáñenos. Le presento con mucho gusto a mi compañera en esta mesa, me acompaña Carla Pulido. ¿Qué tal, Salvador? Muy buenos días. Y por supuesto, muy buenos días a todos nuestros amigos que concluyen su semana bien informados aquí en su canal Ciudad TV 21.2. Y en los deportes también le presento con gusto y le damos los buenos días a Oscar Mota Aldrete. Oscar. ¿Cómo están? Muy buenos días, amigos. Mi estimada Carla, por supuesto, Salvador. Viernecito se acaban las vacaciones. La ciudad desierta. Así está el lunes, ¿no? Pues sí, todavía hasta hoy hemos tenido un tráfico tranquilo en la Ciudad de México porque no hay toda la actividad normal, pero seguramente el lunes, como bien dices, Oscar, estaremos volviendo ya a la normalidad que en esta ciudad es un tráfico de los mil demonios. Pero bueno, hay que prepararnos. Estamos en Ciudad TV 21.2 en el canal de la Asamblea. Y hoy, hoy es viernes 21 de abril del 2017, viernes de Pascua, y a las 6.4 de la mañana. Estas son las noticias. La Procuraduría General de la República y el Instituto Nacional de Migración descartaron ayer en una nota informativa las versiones que señalaron en un principio que la familia del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, había viajado a Londres desde México. Decían las primeras versiones que había salido de aquí, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y que esta foto, así dijeron en varios portales de Internet, había sido tomada en la Sala Internacional del Aeropuerto Benito Juárez. Bueno, la PGR y la inmigración dicen que no, que no hay registros de que haya salido de México, bueno, vaya, ni que haya entrado, porque estaba en Guatemala, hasta la última información que se sabía, Carime Macías y sus demás familiares, sus hijos, su hermana, su cuñado y su madre. Bueno, todos estos viajaron, fueron captados, esta foto que usted ve, en la Sala de Espera del Aeropuerto Internacional de Bogotá, allá en Colombia, donde abordaron un vuelo de Avianca con destino a Inglaterra, que hizo antes una escala en Atlanta, y de ahí a Londres, la capital de la Gran Bretaña, donde se supone que se encuentra ya en estos momentos Carime Macías, que bueno, todo el país está diciendo ya se les fue, otra que se les va, y la pregunta es, más bien, si no es otra que dejaron ir. Una pena máxima de 55 años de prisión alcanzaría el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, en caso de ser encontrado culpable de lavado de dinero y delincuencia organizada. El director de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, adelantó que la próxima semana se estaría presentando por la vía diplomática, la solicitud de extradición a Guatemala. Informa el secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray que el gobierno mexicano va a solicitarle a España la extradición de Javier Navasoria, detenido por la Policía Nacional en Barcelona por los delitos de delincuencia organizada y operaciones de recursos de procedencia ilícita. Navasoria, como usted lo recuerda, es considerado uno de los testaferros del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Se solicitará la extradición. Estamos todavía en los plazos del propio tratador de Veracruz. Esto es el que compete a la Procuraduría General de la República. Revela el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Junius Linares, que en el 2016 sostuvo reuniones con cuatro de los principales operadores de Javier Duarte y que dos de ellos le proporcionaron informes de otros cómplices de la red de corrupción. Aseguró que producto de sus negociaciones, cabildeos y hasta presiones, algunos de los presuntos cómplices de Duarte devolvieron al gobierno del estado dos bienes inmuebles de alta plusvalía y más de 421 millones de pesos. Y presentan trabajadores del sindicato petrolero una ampliación de denuncia en contra del líder sindical Carlos Romero de Chams por delincuencia organizada y lavado de dinero. Entre los nuevos elementos probatorios figuran la Dirección de Propiedades en México, Estados Unidos, Europa y los países árabes. Eso acreditan esos trabajadores de Pemex que tiene propiedades el señor Romero de Chams hasta en los países árabes. La ampliación de denuncia también enlista a familiares y prestanombres de Romero de Chams. Ficha el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a dos empresas mexicanas ligadas a Abigail González Valencia, líder de la organización delictiva de los Queenies. Las compañías cuyos bienes ya fueron congelados fungían como administradoras de las plazas de los Tules y Jamán al Center, ubicados en Jalisco y Quintana Roo, respectivamente. Asegura el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, que no tiene consigna contra el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, pero recordó que el exfutbolista llegó fraudulentamente, así dijo, a Morelos. Falsificó una credencial de elector y hay un contrato de 20 millones de pesos para que fuera candidato. Lo bueno es que no tiene consigna. Dijo que Blanco no conoce el Estado, pero ahí está, como presidente municipal. Y es parte del pleito que se traen el gobernador y el alcalde, que cada vez escala más, al grado de que ya a Cuauhtémoc Blanco lo han incluso tratado de involucrar con un asesinato. Ayer se publicó en la Gaceta del Gobierno Capitalino el incremento a la tarifa del transporte público concesionado. Los microbuses y autobuses de transporte público cobrarán un peso más a partir del jueves 27 de abril. Y en la Asamblea Legislativa, el presidente de la Comisión de Gobierno, Leonel Luna, anunció que próximamente va a presentar una serie de iniciativas para que exista un mayor control en las obras que se realizan en la Ciudad de México y aplicar también sanciones más severas a los que violen los sellos de clausura y no cumplan con lo que determina la ley. Un policía muerto y otros dos heridos dejó un tiroteo en la avenida de los Campos Silicios en París. Uno de al menos dos atacantes fue abatido en el intercambio de disparos con la policía. El ataque fue reivindicado por el grupo yarista Estado Islámico. Anuncia el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que será en las próximas dos semanas cuando su administración proponga los cambios que buscará hacer al Tratado de Libre Comercio con México y Canadá. Trump también firmó un memorando para revivir una ley de 1962 que le permite a Estados Unidos fijar barreras a las importaciones de ciertos productos por razones de seguridad nacional. Esa es la tónica con la que viene Estados Unidos y la delegación que van a renegociar el Tratado de Libre Comercio. Están reviviendo una ley de los 60 en la que podían ellos imponer aranceles por razones de seguridad nacional. Para que nos vayamos preparando, eso es lo que se va a poner sobre la mesa, por supuesto, entre otras cosas. Todas ellas, no lo dude usted, ventajosas para los Estados Unidos. Son las seis de la mañana con diez minutos y Oscar Mota está listo con la información deportiva. El primer avance de la mañana. Adelante, Oscar. ¿Qué tal, mi estimado Salvador? Amigos, pues hace unos minutitos se definieron las semifinales de la Champions League con tremendos duelos. Les platico, estamos viendo esto, insisto, fue, está calientito. Por primera ocasión se van a enfrentar el Mónaco ante la Juventus. Un partido donde se va a enfrentar una tremenda ofensiva como la del Mónaco con el Tigre Falcao, también esta sensación francesa papé. Pero vean, este es el tirazo. Real Madrid, Real Madrid que acaba de eliminar al Bayern y que, por cierto, se va a enfrentar este domingo 23 al Barcelona en el Superclásico. Ahí estaba Emilio Butragueño esperando, dice, ¿contra quién me va a tocar? Ya no hay tantos como que muy fáciles. Y entonces viene la bolita, saca la bolita y nos va a tocar. ¿Cómo la hacen de emoción, eh? ¿Cómo la hacen de emoción? La estoy alargando yo un poquito porque este señor no encontraba el papelito. Y sí, ahí está, Real Madrid contra el Atlético de Madrid. Señores, derbi, derbi de Madrid. Tenemos los partidos. Esto a mí me llama mucho la atención porque va a ser la cuarta ocasión de el Cholo Simeone, él es entrenador del Atlético, que va a tener la oportunidad, pues, de sacudirse esa etiqueta de hijo que tiene del Real Madrid. Les platico, hace unos años, pues, bueno, fue eliminado con gol de mi chicharito en cuartos de final y en las últimas dos finales, una de 2014 y la más reciente, 2016, eliminó el Real Madrid al Atlético. En este caso, ganando la final de la Champions. Entonces, ahí está, insisto, les reitero nuevamente, mayo, los partidos van a ser dos y tres de mayo, una semana después va a ser la vuelta. Entonces, las semifinales son Mónaco contra Juventus. El que gana este partido, por cierto, va a ser el local administrativo en la final de Cardiff, en el mes de mayo, y después, insisto, va a ser el Real Madrid contra el Atlético. Y para cerrar, les platico que el Toluca, hablando precisamente de esto, se va a enfrentar contra el Atlético de Madrid el 25 de julio en el estadio Nemesio 10. Y es, imagínense, el Atlético tiene la oportunidad de llegar como campeón vigente de la Champions con Antoine Griezmann, con el Cholo, con Saúl Ñiguez, con Fernando Torres. Entonces, ahí está, cachetadón de mis compadres de Toluca para el América, diciéndole, así se celebra un centenario, mi estimado Salvador, mi querida Carla, duelazos. Bueno, sin duda alguna, Óscar, y vamos a estar muy pendientes de estos encuentros. Muchas gracias, Óscar Mota. Continuamos. Y bueno, pues le dijimos que es viernes, es el último día de vacaciones, porque ya termina para los muchos estudiantes, no solo del nivel básico, sino del nivel medio, e incluso todavía la educación media superior. Algunas universidades todavía no regresan a clases, otras lo hicieron ya esta semana, pero la mayoría, digamos, el grueso de los estudiantes no regresa todavía, sino hasta el lunes. Y eso se ha reflejado, Carla, en una ciudad relativamente tranquila, se puede circular, hay poco tráfico, llegas a tiempo a tus citas, algo que no es común en esta ciudad. Sí, eso es común, y bueno, hay que aprovechar este viernes, que es el último que, como bien mencionas, de vacaciones, que disfruten la ciudad, que la gente salga, y si regresan de sus vacaciones, pues que lo hagan con mucha precaución en las carreteras, tengan mucho cuidado, y pues bueno, los que estamos aquí, pues hay que aprovechar, ¿no? Así hay que aprovechar, hay que disfrutar la ciudad, que se disfruta mucho también en esta temporada, porque hay menos gente y se puede, pues, caminar, disfrutar con más tranquilidad. Hasta aquí este resumen informativo de la ciudad y el mundo, hoy que es viernes 21 de abril del 2017. Les recuerdo que todos los detalles los puede usted seguir en Ciudad TV, el 21.2, de su televisión abierta, el canal de la Asamblea. También vía streaming, esta señal llega a todo el mundo y a todos los dispositivos móviles a través de nuestra dirección en internet, www.canaltv-aldf.gov.mx. Vamos a hacer una primera pausa, pero lo invitamos desde ahora a que haga contacto con nosotros. Comuníquese al 5322-0300 y mande todos sus comentarios y todas sus sugerencias vía Twitter, arroba Ciudad TV 21.2 y en Facebook, también mande todos sus comentarios, arroba Ciudad TV 21.2.